No queda mucha arena en el reloj Tú solo eres un peón Cada día todo está peor Toma tu decisión No queda mucha arena en el reloj Tú solo eres un peón Cada día todo está peor Toma tu decisión Si oyes su voz y solo lo reconoces Y a Dios lo conoces Hará que rebose y reposes Para que no te esposes No pierdas tus ojos en bosques Dime qué vas a hacer cuando el reloj de las doce Y las campanas suenen, las nubes llueven Y el suelo truene, resiona el suelo, tiemble Y el sol se queme Ante el tribunal representaron, te presentaron Para ver qué hiciste con la vida que te prestaron Dime cuántas enseñanzas renegaste, despreciaste Cuántas veces lo desechaste Cuántos más juzgaste y desechaste Piensa en cuántos cristianos rechazaste Tienes un tiempo limitado en la tierra Piénsalo bien porque el pecado te entierra No hay nada peor que soldado avisado Pero que así todos se muera en la guerra No queda mucha arena en el reloj Cada día todo está peor Toma tu decisión No importaba si pensabas que estabas malo Si estabas bien, si pensabas que cada quien escogerá Que piensa, si era un misterio Al final Dios te juzgará como juez Que es más por tu criterio Incendiaría el invierno Solo detente a contemplar lo duro que sería el infierno No por asustarte, es porque es la verdad Y tarde o temprano es una realidad que tendrás que enfrentar Tú sabes perfectamente qué debes hacer Debes nacer de nuevo, debes de ser diferente a la tendencia en excelencia Sin necesidad de creerse o pretender Pregúntale a alguien, juegan a los snipers Si esperas que sea demasiado tarde Será como lanzarse y saltar de un edificio Pa' después arrepentirse ya estando en el aire No queda mucha arena en el reloj Tú solo eres un peor Cada día todo está peor Toma tu decisión No queda mucha arena en el reloj Tú solo eres un peor Cada día todo está peor Toma tu decisión 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 Gracias.